hey qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de blood incantations esta es una banda estadounidense de death metal de denver colorado formada en 2011 la banda está compuesta por el guitarista y vocalista paul riddle el baterista isaac falk el guitarrista morris colonturski y el bajista jeff barrett su álbum debut de nombre star punk fue lanzado en 2016 a través del sello dark decent record y le recibió bastantes críticas positivas por ciertas fuentes pero alcanzó su punto máximo ya con su álbum de 2019 hayden history of the human race que básicamente pues catapultó a blood incantations a la cima dentro del género del metal atrayendo fanáticos incluso fuera del género el sonido de la banda básicamente presenta una especie de versión de death metal clásico combinada con tecnicismos con riffs tectónicos con ciertas voces cavernosas momentos inquietantes ya básicamente pues es una banda que intenta llevar un poco el death metal por ciertas áreas también más experimentales pero siempre manteniendo lo clásico del género vamos a ver qué tal este nuevo material que se venía esperando por parte de los fans de no solamente de blood incantations sino también por parte del género de death metal creo que es una de las pocas bandas de dentro del metal en específico o quizás dentro del death metal en específico que es hypeada así que vamos a ver qué tal las cosas para que yo no despegueis quédate aquí porque vamos allá a darle honestamente hablando creo que el sonido de blood incantations ha sido bastante único bastante sólido y en este material de nombre absolute everywhere ha llevado su estilo de death metal caótico y atmósferas cósmicas a un nivel completamente nuevo blood incantations ha existido hace más de una década pero su primer verdadero salto a la fama vuelvo lo repito fue en 2019 con hay den history of the human race que se considera uno de los mejores álbumes del death metal moderno en sus siguientes lanzamientos la banda experimentó con diferentes sonidos lanzó un proyecto en 2022 de nombre time wave 0 que mostró el sonido más atmosférico y con más sintetizadores de la banda posteriormente también lanzó un EP que tuvo de nombre luminescence bridge que vio un pequeño regreso a su sonido original pero aquí en este nuevo material de nombre absolute elsewhere se siente más como una combinación de ambos sonidos que reúne lo mejor de ambos mundos en primer lugar creo que es importante decir que este es un álbum que recomiendo escuchar en su totalidad o sea de principio a fin porque el proyecto pasa por diferentes secuencias por diferentes transiciones de una canción a otra o sea es una obra en su totalidad que se disfruta de principio a fin se ha dicho que blood incantation es una mezcla entre pink floy y death metal y al igual que pink floy creo que gran parte de su trabajo se escucha mejor en su totalidad básicamente pues lo que se refleja aquí en este proyecto absolute elsewhere se divide en dos partes está la primera parte que tiene de nombre de estar gate y la segunda parte que tiene de nombre de meses básicamente pues de estar gay se divide en tres canciones y de meses se divide en sus tres canciones también o también podríamos llamarlo tablets o tabletas en español traducido a de cómo lo refleja obviamente este esta obra en sí pues si adentrándonos en el álbum ahora pues básicamente vemos que no pierden el tiempo para nada ya que la primera pista de stargate one comienza con algunos efectos electrónicos peculiares de ciencia ficción que evocan el arranque de una antigua nave espacial esto conduce inmediatamente a tonos de guitarra siniestros y algo fangosos complementados por algunos patrones de batería rítmicos excelentes que aumentan el ritmo y la furia es un sonido que se siente disonante pero también cautivador y brutal las influencias de ese death metal clásico está en todas partes y al final la pista termina con algunos rugidos vocales poderosos y un trabajo de guitarra bastante triunfante el álbum rápidamente se mueve hacia un entorno más atmosférico en tablet 2 o de stargate tablet con el uso de sintetizadores y trabajo de teclado que crean un entorno cósmico que realmente me hace sentir como si estuvieras flotando a través de bastos cosmos del espacio y viendo todas esas maravillas es una pista más de ambiente electrónica algo bastante extraño que no esperarías a lo mejor de un proyecto de death metal pero está puesta aquí que sirve más o menos como de transición de una pista a otra te la puedes interpretar como un interludio y la pista tiene una colaboración de obviamente el productor tangerine dreams aportando todo ese trabajo de sintetizadores por otro lado la banda lo apoya en este caso con sus sonidos acústicos de percusión algún que otro sonido de viento como flautas para crear obviamente esas melodías intermedias ya después pasado todo ese transcurso más ambientalista la banda hace una transición perfecta de regreso de nuevo al sonido catártico del death metal progresivo en tablet 3 con algunos ritmos masivos un trabajo de guitarra grandilocuente que ayuda a enfatizar el alcance y la escala del álbum a mi opinión creo que la tercera parte en de stargate es obviamente pues a la mejor pista de este material aquí los tonos y las melodías son bastante inquietantes y cautivadores y parecen tomar influencia del black metal atmosférico de stargate termina con brillante riff melódico de guitarra junto con los paisajes sonoros masivos del death metal brutal con más indicios de black metal también básicamente pues eso es de stargate termina bastante genial a mi opinión creo que vuelvo lo repito esa tercera pista es brutal para cualquier otra banda este podría ser el final de un proyecto pero nosotros apenas estamos empezando porque viene de meses tablet one esta vez empezamos con la segunda parte comienza con tonos de guitarra muy brillantes combinado con una batería técnica excelente que luego pasa a un sonido más suave y melancólico que oxida entre el trabajo de guitarra más limpio más calmante y partes de black metal más furioso la canción se siente muy similar a una especie tipo black gays sin embargo la segunda mitad de este track se sumerge nuevamente en el sonido clásico del death metal con un trabajo de batería contundente tonos y ritmos enfermizos y viscosos pasamos a de meses tablet su que es probablemente el tema en el que la banda muestra su lado más progresivo esta vez es un metal más progresivo la apertura comienza con algunos riffs de guitarra muy influenciado por bandas como mastodon lo que siempre es un plus para mí después de esto es cuando la banda empieza ya a tomar influencias tipo pin floyd porque es evidente con un sonido de rock progresivo aunque no lo creas se va por una especie de rock progresivo bastante suave y relajado combinado con voces limpias ahora guitarras acústicas y una producción muy simple pero que crea una atmósfera muy poderosa cautivadora y el final del álbum tablet we the message tablet we combina brillantemente todo lo que la banda ha hecho en este álbum hasta ahora es una combinación dinámica diversa y emotiva de rock progresivo cósmico a la pista trae consigo un ritmo de death metal furioso y contundente también que es digno de headbanger algunas hermosas partes de guitarras elevadas ayudan a crear un final verdaderamente triunfal emotivo para este álbum ya a la pista pasa por diferentes facetas bueno es así el proyecto básicamente pues te lo disfruta de principio a fin blood incantation sacó a relucir en este proyecto sus grandes armas espaciales y es básicamente claro en este material lo que este álbum hace mejor para mí es que no pierda el tiempo en absoluto cada capítulo tiene sus cositas y va superando al anterior y cuando ya te lo escuchas por completo quizás te quedas con un poco más quizás esa sea la único detalle que esperarías un poquito más pero el álbum obviamente a pesar de sus pistas largas no se extiende más de la cuenta con lo cual puedes volver a escucharlo cuantas veces quieras ofrece muchos estilos para justificar una revisión constante es una experiencia auditiva fascinante intenta como en este caso blood incantation llevarlo por un lado más cinematográfico en sus interpretaciones ya blood incantation ha combinado las apuestas aquí llevando el metal a otra dimensión con una mirada al pasado y al presente de la manera más afirmativa posible de la manera más afirmativa